Muy buenas chicos, si señor, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends En el que vamos a ver ya por fin las skins reveladas que vamos a tener Para este parche nuevo en el servidor del PVE Como ya veníamos diciendo en estos anteriores días Iban a ser de las skins proyecto Y efectivamente aquí las tenéis Y esta era la skin sorpresa Y es que es nada más y nada menos que la skin de Warwick Vemos también la de Jinx Que la verdad es que todas las skins que han sacado Están muy chulas Y en cuanto veamos así de primeras el teaser Para que las veáis todas Vamos a ir centrándolas uno por uno Porque la verdad es que tienen muchos detalles Que de todas formas lo veremos en cuanto esté en el servidor PVE Haremos un directo y además sortearé también una de las skins de Kaisa Así que estar atentos todos al canal y estar suscritos Porque la sortearemos justo cuando lo vayamos a terminar el directo Como el día anterior Pero la verdad es que como digo Las skins están muy chulas Y que vuelven, vuelve Atención, la edición prestigio En estas skins también de proyecto Y va a ser para Irelia Sinceramente yo pensaba que iba a ser para Pyke Porque era como que a Pyke se le estaba dando mucha importancia Pero parece ser que han preferido Que sea Irelia Hombre, Irelia es un valor un poco más seguro De que pueda tener muchísimo éxito Pues bien, como veis en esta temática Excepto en la de Pyke Porque como lo vemos es como el comandante Pues se podría decir Vemos que todos los campeones En su recall Tienen como una especie de drones Que vienen a atacarlos Y es básicamente porque eso es lo que se va a tratar En esta temática de proyecto Cada temática de proyecto pues ha tenido Como... Por así decirlo Una función, ¿no? Pues esta sería como los Campeones de proyecto Como los renegados Por así decirlo, ¿no? Y son los que estaban en las afueras de las ciudades Por eso en la cinemática Se veían que estaban fuera Porque son como los revelados Contra proyectos Se podría decir, ¿no? Son los proyectos que están en contra De... De... De ese... De ese sistema, ¿no? De ese... De esa forma de... De proyecto Y la verdad es que está muy guapo Porque ya estamos viendo Como dije En el trailer Es como que daba la sensación De que a... A... A esta temática de... De skins Le quieren dar como su propio universo En sí Y eso a mí personalmente Me parece una idea fantástica Porque le damos como... Tenemos nuestro lore original Pero a su vez También empieza a salir Como lores alternativos ¿No? Y es con esto de las skins Pues estarán Las skins estas que son las reveladas A lo mejor tenemos las primigenias Que son los fundadores Como Master Yi Como Zed Como Lucian Y demás Aunque entre ellos ya sabemos Que tenían también Sus diferencias Habrá que ver Como van engranando Y van adaptándose Todos estos roles Por así decirlo Dentro del mundo de proyecto Pero sinceramente Pienso que están muy guapas Muchos de los que me habéis comentado Son las dagas Y hasta pensabais Que iban a revertir El rigor de Akali Pero no Le han querido dar ese toque Y yo personalmente Pienso que está Muy, muy, muy Pero que muy chulo Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordad En cuanto estén en el servidor PBE Estad atentos Porque Vamos a verlas todas Una por una Vamos a analizarlas Y vamos a verlo todo Y al finalizar el streaming Pues sortearemos Un código de Kaisa Arcade Con el Chromapack exclusivo De League Partner Así que Full atentos Full campanita Para cuando estéis Seguidme en todas las redes sociales En Instagram En Twitter Y en todo Para estar atentos De cuando Haceremos el directo Así que lo dicho Un super placer Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós